El cohete con la nave rusa Soyuz MS-16 ya se encuentra instalado en la rampa de lanzamiento del cosmódromo de Baikonur, en Kazajistán, desde donde partirá el jueves con destino a la Estación Espacial Internacional. A bordo de la Soyuz MS-16 viajarán, si no hay cambios de última hora, los cosmonautas rusos Anatoly Ivanishin e Iván Wagner y el astronauta de la NASA Christopher Cassidy. El lanzamiento del cohete, un Soyuz 2.1A, está previsto para las 8 y 5 minutos GMT del jueves desde la rampa 31 que lleva el nombre de Yuri Gagarin, el primer hombre en volar al espacio. Los tripulantes, que permanecerán fuera de la Tierra un total de 200 días, se unirán a los actuales inquilinos de la Estación Espacial Internacional, el ruso Oleg Skripochka y los estadounidenses Jessica Mayer y Andrew Morgan. La Estación Espacial Internacional, un proyecto de más de 150.000 millones de dólares en el que participan 15 naciones, actualmente está integrada por 15 módulos permanentes y orbita la Tierra a una distancia de 400 kilómetros y a una velocidad de más de 27.000 kilómetros por hora.